Una lucha sin él, muestre lo que muestre, porque no tolera más, ni un desahucio más, porque no tolera más, ni un desahucio más. Hay personas susceptibles de ser desahuciadas. Ahora mismo el acceso a la vivienda está ocupado a muchas familias trabajadoras que no pueden ni alquilar, ni pueden pagar la hipoteca y se viene una situación insostenible por la cual muchas personas tienen que ocupar viviendas, viviendas de grandes tenedores y lo que necesitamos es que se paren los desahucios de familias vulnerables, que se faciliten los alquileres sociales y se obligue a los grandes tenedores a que se hagan alquileres sociales, que la vivienda de Saré, que es el banco que gestiona, el banco malo, que se ha quedado muchas viviendas y gestiona actualmente el gobierno, se ponga a disposición del parque público de viviendas y que se tope los precios de los alquileres. Todas estas medidas tienen que estar en la ley de viviendas que se está discutiendo hoy. Si no, no será papel mojado para muchas familias trabajadoras el derecho a la vivienda. Actualmente quien está obstaculizando que estas medidas entran en la ley de vivienda es el Partido Socialista. ¿Qué piensan hacer si no se consiguen las propuestas que ustedes plantean? Seguiremos la lucha porque esta realidad es lo que está pasando muchas familias, que no tienen acceso a la vivienda, que por más que haya decretos, por más que haya derechos reconocidos en declaraciones universales fundamentales, en constitución española, en definitiva, en mucha legislación, la legislación será papel mojado si no se garantiza que realmente se blinde el derecho a la vivienda sobre otro aspecto del mercado de vivienda. La vivienda no puede estar dentro del mercado, tiene que salir. Es un bien fundamental de vida, es un derecho, no una mercancía. Muchas tardes a todos. Queremos empezar hoy simplemente en el arranque de la manifestación que vamos a hacer por una ley estatal de vivienda que garantice el derecho de una manera real y efectiva del acceso a la vivienda. Queremos leer simplemente un pequeño texto antes de empezar a andar, para que toda la gente que está hoy aquí en la plaza, para que todas las personas que están mirando puedan saber por qué, cuáles son los motivos de lo que estamos hoy reivindicando. Y es que la cuestión del acceso a la vivienda es una de las necesidades que por su importancia y complejidad más preocupa actualmente al conjunto de las clases trabajadoras. Los esfuerzos económicos de las familias, principalmente de clase trabajadora, para poder pagar la hipoteca y los alquileres, son cada vez mayores. Y los bajos salarios y el encarecimiento de la vida hacen que esto sea cada vez más difícil. Y la consecuencia es que cada vez más familias se encuentran amenazadas por procesos de desahucio. El derecho a la vivienda es papel mojado para miles de familias obreras que no lleguen a final de mes con sus ingresos. Y frente a esa situación, cada vez somos más los que alzamos la voz para exigir una ley de vivienda estatal que garantice que ninguna familia se vea en la calle sin un techo. Porque no queremos vivir así. Por ello exigimos una ley de vivienda estatal que integre las siguientes reivindicaciones que los colectivos por el derecho a la vivienda consideramos ya como mínimas. En primer lugar, la paralización de los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta alternativa tiene que ser garantizada por las administraciones públicas. Y no puede consistir en alojar y separar a las familias en albergues. Hay que exigir la obligatoriedad para los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales antes de iniciar los procedimientos de desahucio. Porque se trata de avanzar en la desmercantilización de este derecho. La segunda medida que estamos exigiendo es un control real y efectivo de los precios de los alquileres. Incluyendo a grandes y pequeños tenedores. Esta medida en un marco con tasas de inflación elevadas y con las actualizaciones marcadas en los contratos sobre la base del IPC se hace más necesaria que nunca. No debe tener un carácter coyuntural como la actual limitación que es temporal de subida del 2% de los alquileres. Y la última de las medidas que hoy vamos a exigir aquí es la existencia de un parque público de vivienda. Para la creación de ese parque es necesario que las viviendas que se encuentran bajo el control de la SARED sean puestas a disposición de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Hoy el principal obstáculo para que se pueda aprobar una ley estatal de vivienda que incluya estas tres medidas es el Partido Socialista Obrero Español. Y queremos por ello denunciar su actuación y por eso nos manifestamos. Esta movilización forma parte de un conjunto de movilizaciones que en el resto del Estado se están desarrollando. La idea es no parar hasta que estas tres reivindicaciones sean incluidas. Y animamos a toda la gente que está hoy aquí en la plaza a sumarse a la movilización. ¡Empezamos! ¡La vivienda no es un día! ¡Es necesidad! ¡La vivienda no es un día! ¡Es necesidad! ¡En agua liga! ¡Derecho universal! ¡En agua liga! ¡Es una posibilidad! ¡Es que al servicio de los capitalistas! ¡No tendras miedo! ¡Que no te callen! ¡Es el momento de salir a la calle! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡En tu bote, siempre le vamos a empezar! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, 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 no! ¡Ya cayó! ¡No! ¡Sabe a la sidra! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Los movimientos que luchan por el derecho a la vivienda, como estos desahucios, el sindicato de inquilinas o la oficina de ocupación, llevamos años peleando para que este derecho se haga efectivo. Y es que mientras que no se rompa, con la lógica capitalista, el acceso a la vivienda solo es posible a través del mercado, con la compra o el alquiler. Las políticas que convierten la vivienda en un bien de mercado provocan consecuencias desastrosas para la clase trabajadora, que se ve asfixiada ante el sobreendeudamiento para poder acceder a este bien de primera necesidad. La vivienda vacía en manos de bancos y fondos es una muestra de cómo la defensa de la propiedad privada a toda costa daña el tejido social. La vivienda vacía, que ni se vende ni se alquila, contribuye a una escatez artificial de viviendas. Los movimientos que luchan por la vivienda digna conocemos esto muy bien. La crisis de 2008 provocó una enorme hora de desaudios. La pandemia y la guerra en Ucrania han agravado esta situación con un euribor disparado que agrava el endeudamiento a los trabajadores. El alquiler no es hoy una opción real. Los precios suben sin control, a diferencia de los salarios de los trabajadores, que siguen siendo de miseria. Donde más se sufre esta precariedad es en los hogares de la clase trabajadora, especialmente entre los jóvenes y las familias monoparentales. En nuestro país, ante la inacción de las administraciones públicas, vivimos una situación excepcional, en lo que al mercado de alquiler se refiere en relación a los países de nuestro entorno. Mientras en la Unión Europea hay un 36% de viviendas de alquiler, en España el porcentaje oficial ronda el 14-15%. Y en cuanto al parque de viviendas sociales en alquiler, los datos son incontestables. Frente a un 15% en la Unión Europea, en España apenas llegamos a un ridículo 2,7%. La vivienda pública ha sido tradicionalmente vendida en lugar de alquilada. Es una anomalía dentro del contexto europeo y es una forma de privatizar un bien público. La vivienda pública debe ser alquilada, funcionando como un instrumento para garantizar el acceso a la vivienda y para hacer un contrapeso a los alquileres del mercado libre. A pesar del contexto que hemos descrito, con dificultades cada vez mayores para el acceso a la vivienda, con un número creciente de familias amenazadas por los desahucios, la cuestión de los desahucios ha desaparecido casi totalmente del panorama mediático. En su lugar, las noticias que ocupan el espacio público hacen referencia a casos de ocupación. El poder económico y mediático construye imágenes distorsionadas de la ocupación. Mientras se nos machaca con la idea de que los ocupas son delincuentes desarrapados, la realidad es que los ocupas no son más que familias sin recursos que pierden su vida a manos de los capitalistas, su vivienda. Así, se ocultan sistemáticamente los abusos bancarios y de los especuladores inmobiliarios que no pagan impuestos y provocan consecuencias a los inquilinos, que no pueden hacer valer sus derechos ante las administraciones o los desalojos. Pasa igualmente desapercibida la despoblación de los barrios históricos. Cada vez hay menos habitantes y más plazas para el turismo, en un proceso en el que los barrios son cada vez más visitables, pero menos vivibles, con una oferta de servicios adecuada para el turismo, pero no para la vida diaria. Entre 2009 y 2021, la población del Albaicín, el centro y el realejo ha disminuido un 15, un 20 y un 43% respectivamente. El principal problema en el acceso a la vivienda son los altos precios de los alquileres, que han subido un 50% entre 2015 y 2020. La población joven tiene que destinar el 82% de su sueldo a pagar el alquiler. Solo el 15% de los jóvenes del Estado están emancipados. En 2019, más de 54.000 desahucios y en torno al 75% de ellos tenían que ver con viviendas en alquiler. 20 puntos de diferencia con respecto a 2015. Solucionar estos grandes problemas sin una ley de vivienda estatal ambiciosa frente a la banca, grandes tenedores y pequeños propietarios que aspiran solo a especular es imposible. Hay que exigir a las administraciones públicas, como el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, su implicación, rompiendo con los intereses de la banca y el gran capital. Sin eso, sin una ley estatal de vivienda, estamos condenados a que el derecho a la vivienda sea papel mojado. Con ella tendremos la posibilidad de pelear para hacerlo valer en mejores condiciones. La vivienda de sus luces, la vivienda de sus luces, la vivienda de sus luces. 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 ¡Paremos la ofensiva contra la ocupación! Ni endurecimiento ni represión. Nos están dejando sin opciones. Las sucesivas crisis no hacen más que empobrecer a la clase trabajadora. La propuesta de ley de las 48 horas del PSOE desvía el foco de las causas de la pobreza y se centra en castigar sus consecuencias. Supondrá que los llamados grandes propietarios, bancos, fondos buitre, puedan solicitar el desalojo de un espacio ocupado en las primeras 48 horas. Además, se añade la concesión de competencias a la policía para desalojar sin orden judicial, primar de cobertura jurídica al espacio ocupado, eliminando su condición como domicilio y endurecer la pena por el debido insurpación. El papel que el Estado desempeña para salvaguardar los intereses del capital choca frontalmente con los intereses de la clase trabajadora, protegiendo la propiedad privada por encima de lo común. La vivienda solo pertenece a quien la habita mientras se adecue a las dinámicas de la propiedad privada. De esta manera, con los salarios congelados y el encarecimiento de la vida, la posibilidad de acceso a la vivienda se restringe progresivamente y la ocupación como tendencia expropiatoria se convierte en la única vía posible para las capas más precarias de la sociedad. Ante la necesidad social de recuperación de lo común, El Estado, supuesto garante de derechos y libertades, renuncia al gasto social y desarrolla toda una ofensiva mediática, policial y legislativa para criminalizar cualquier alternativa que comprometa sus intereses, empleando mecanismos tales como el endurecimiento penal, el control social y la desarticulación de los espacios de resistencia. Este Gobierno, por un lado, minimiza la pena por malversación de los cargos públicos y, por otro, incrementa las penas mínimas para las acciones sindicales, criminalizando la ocupación de sedes bancarias, por ejemplo, e introduciendo el término de intimidación, que está lejos de quedar bien definido legalmente, por lo que queda al arbitrio y subjetividad de la autoridad que lo juzga, cercenando el derecho sindical. Se alcanza en este punto una situación paradójica. El pago del alquiler se presenta cada vez más como un coste inasumible y los inquilinos se ponen a la incertidumbre e inestabilidad que supone que la vivienda esté siempre en manos del mejor postor. La cantidad de vivienda social es irvisoria y los trámites para acceder a ella son largos y complejos, cargados de trabas burocráticas que alejan esta opción de la mayoría de la gente. Se criminaliza la ocupación por oponerse al sistema de relaciones mercantiles y de propiedad y porque demuestra que los espacios de vida pueden ser socializados y sacados del control capitalista, dificultando que la vivienda continúe siendo un bien de mercado. Como consecuencia de todo lo anterior, muchas personas se ven obligadas a vivir en la calle, en el coche, en chabolas o en espacios minúsculos que en ningún caso suponen una opción digna. A menudo esas personas sufren una violencia y una marginalización por parte del Estado. En resumen, la contradicción que se presenta es que se exige que la vida de la clase trabajadora continúe. El mecanismo no debe detenerse, producir, consumir. Al mismo tiempo que se le niega el acceso a bienes básicos y se castigan las alternativas a través de las cuales se pretende tomar lo que de suyo nos pertenece y nos ha sido arrebatado. No queda más solución que estrechar lazos, organizarse y luchar por recuperar los espacios comunes. La vivienda no es un lujo, es necesidad. O nos dan una solución habitacional o la tomamos. ¡Organízate y lucha! El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas para las familias de la clase obrera. Y somos trabajadoras y trabajadores los que enfrentamos los continuos ataques del capitalismo. Este sistema económico que nos hace la vida cada vez más difícil. Para entenderlo, basta con recordar que la media de las subidas salariales de los convenios firmados en el 2021 es de 1,69%, mientras que la inflación anual alcanzó el 3,1%. En el año 2022 la situación fue todavía peor. El incremento salarial fue de un 2,65% y la inflación media del 8,4%. Esto significa que lo perdido por los convenios firmados de 2021 y 2022 equivale aproximadamente al salario de un mes. La pérdida es toda, todavía mayor para quien no tiene convenio. Así seguimos trabajando, pero los salarios no se nos permiten pagar todas las facturas, llenar la nevera y hacer frente al alquiler o a la hipoteca. Con este escenario, la amenaza de los desahucios cada vez es mayor. Desahucios que sufre principalmente la clase obrera. Y así la lucha y la reprime, además de con las leyes, cada vez más duras. Así, defender el derecho a la vivienda también es defender las condiciones laborales. Luchar contra la precariedad y la temporalidad, contra los salarios y la miseria, contra los despedidos y la definitiva contra la explotación capitalista. Hay que saludar cualquier lucha obrera, ya sea de la dirección de la lucha de las camareras de piso en el Hotel Luna de Granada, en el Faisense, en la de la Alhambra o en el Pueblo. Ejemplos de esto son colectivos de trabajadoras que son la humillación del día a día, la represión y la continuidad de la situación de las condiciones laborales. Lojos de resignarse, se organizan sindicalmente para pelear y mejorar su situación. Hay muchas similitudes entre las batallas de la clase obrera en nuestros puestos de trabajo y en las que desarrollamos para defender el acceso a la vivienda. Luchas organizadas en las que los conflictos han pasado del yo individual a nuestro colectivo. En la indiferencia generalizada de la solidaridad organizada, la búsqueda de apoyo de otros colectivos, las organizaciones, resulta esencial. Solo socializándonos las luchas podremos ganarlas. Lo que hacemos hoy es aquí, eso es el valoroso, es muy valeroso para eso. Dentro de estos ataques de la clase de trabajadoras, tampoco queremos olvidar que en este pasado, en el sistema público de las pensiones y las reformas que nos quieren imponer, bajo fórmulas cada vez más complejas, reformas que en los muchos casos emanan el pasto de Toledo, con las que aspiran a aumentar cada vez más la edad de jubilación y reducir al mínimo el sistema público de las pensiones, recuperando fórmulas regresivas para los planes privados a través de los convenios de empresas. Garantizar un sistema público de pensiones es también clave para garantizar las condiciones de la vida de la clase trabajadora, también en la vejez, tanto por el que poder acceder a una vivienda y no olvidarnos las plazas de los estrechos de recreación en el movimiento de los pensionistas y en la lucha en el derecho a la vivienda. Muchas pensionistas eran evalistas y fue gracias a ello, a la lucha de la edificación, que pudieron evitarse miles de desahuos. Así, para el conjunto de la clase trabajadora, como para el conjunto del movimiento obrero, la lucha y el acceso a la vivienda, la lucha por mejorar las condiciones laborales y la lucha por el sistema público de las pensiones. Es la única manera de asegurarnos una vida que no sea miserable y sufriente. Tenemos un mundo para ganar, organizármonos y consigámoslo. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Eso es un lugar! ¡Un desahucio! ¡Una tumbación! ¡Hálo en la lucha! ¡Eso es un lugar! No, nadie se va a deparar. No, nadie se va a deparar. No, nadie se va a deparar. La reacción de la ciudad barata no es un ayuntamiento. No, nadie se va a deparar. No, nadie se va a deparar. ¡No a las leyes contra la ocupación! ¡No a las leyes contra la ocupación! La cuestión del acceso a la vivienda es una de las necesidades por su importancia y complejidad que más preocupa actualmente al conjunto de las trabajadoras y populares. Los datos de las problemáticas habitacionales nos muestran un escenario en que la vivienda deja de ser entendida como un auténtico derecho subjetivo, necesario para el ejercicio de otros derechos y para la configuración de una vida digna. Se ha constituido como un bien de mercado, objeto de especulación en manos de grandes tenedores. Este derecho se encuentra reconocido en la Declaración Libertad de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta Social Europea y en la propia Constitución Española, artículo 47. Además, no podemos olvidar que el derecho a la vivienda es condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales que se configuran en nuestro ordenamiento político. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho de acceso a los suministros mágicos o incluso el derecho a la igualdad. Sin embargo, no encontramos con que el derecho a la vivienda es papel mojado para la clase obrera, porque colisiona con el único derecho sagrado en las sociedades capitalistas. La propiedad privada, mientras no se rompa con esta lógica, el derecho a la vivienda digna no está garantizado. Actualmente, los esfuerzos económicos de las familias para hacer frente al pago de circunstancias son cada vez mayores. A lo anterior, se une el derecho de que el alquiler no se configura como una tenaniva real, ya que los precios no dejan de aumentar. Esto implica enormes esfuerzos en el pago de la venta teniendo en cuenta los bajos salarios, como todo sube menos los salarios. Ante esta situación, Plataforma de Aceptador por la Hipoteca, junto al sindicato de Alquerino, elaboraron una propuesta de ley estatal de vivienda para garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho. Esta propuesta iba más allá de medidas conjunturales como las que se están adoptando en la actualidad. Pretendía significar un antes y un después en la garantía de este derecho. A finales del 2021, Unidas Podemos y el PSOE sellaron un acuerdo ratificado en el Consejo de Ministros para la elaboración de una nueva ley de vivienda. Este acuerdo, anunciado a bombo el platillo, como no, se decía que iba a permitir avanzar en el derecho a la vivienda y poner coto a la especulación inmobiliaria. Sin embargo, en él se dejaban atrás reivindicaciones incluidas las propuestas de la PAC. Propuestas que inicialmente Unidas Podemos sí habían apoyado, pero que luego quedaron fuera de acuerdo del Consejo de Ministros. Un año después de este anuncio, la ley sigue sin aprobarse. La propuesta legislativa carece de los apoyos suficientes para seguir adelante. El PSOE se ha convertido en el principal obstáculo para incluir las reivindicaciones mínimas exigidas por la plataforma de espectáculos por la hipoteca y los sindicatos de inquilinos. Formaciones políticas que habían apoyado la propuesta inicial de la PAC se negaron a aprobar esta iniciativa descafeinada. Iniciativa que se llevó al Congreso desde el Consejo de Ministros y que tan alejada está de las reivindicaciones de los movimientos de vivienda. Cualquier ley estatal de vivienda que aspira a garantizar este derecho tiene que incluir estas tres medidas que consideramos irrenunciables. Irrenunciables. Paralización de los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta alternativa debe ser garantizada por las administraciones públicas. No puede consistir en alojar y separar a las familias en albergues. Así se plantea la obligatoriedad para los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales antes de iniciar los procedimientos de desahucio. Se trata de avanzar en la desmestralización de este derecho. Irrenunciable. Control real y efectivo de los precios de los alquileres. Incluyendo a grandes y a pequeños tenedores. Esta medida es un marco con tasas de inflación elevadas y con actualizaciones marcadas en los contratos sobre la base del IPC. Se hace más necesaria que nunca. No debe tener un carácter coyuntural como el de la actual limitación, que es temporal. A la subida del 2% de los alquileres. Irrenunciable. 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 Existencia de un parque público de vivienda. Para la creación del mismo. Es necesario que las viviendas que se encuentran bajo el control de la Zaret sean puestas a disposición del ayuntamiento y comunidades autónomas. Para quien no sepa quién es la Zaret es el banco malo, donde se metieron toda la mierda que había en todos los bancos. Por todo esto, queremos señalar que la aprobación de esta ley no puede ser una nueva oportunidad perdida. Tiene que servir para actuar realmente para garantizar este derecho, enfrentando los intereses de aquellos que utilizan la cuestión del acceso a la vivienda como un medio más para especular y enriquecerse. La aprobación de esta ley tiene que ser una prioridad para las formaciones políticas que se encuentran en la actualidad en el Congreso de los Diputados. Es urgente a la aprobación de una ley estatal de vivienda que incluya al menos estas tres medidas para garantizar este derecho. Queremos denunciar que el Partido Socialista Obrero Español es el principal obstáculo para que se apruebe la ley estatal de vivienda que incluya estas medidas. Frente a los rentistas, el capital financiero encarnado en la banca, los grandes fondos de inversión y los fondos buitres. El PSOE ha decidido tomar partido por ello en detrimento del conjunto de la clase obrera, que solo puede cubrir la necesidad de acceso a vivienda a través del mercado. Por una ley de vivienda justa ya, estos desastros ya. ¡Que si se puede! ¡Que el gobierno no quiere ver! ¡Que si se puede! ¡El gobierno no quiere ver! ¡Que si hay dinero! ¡No quieren los banqueros! ¡Que si hay dinero! ¡No quieren los banqueros! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡La lucha es el único camino! ¡No hay, no hay otra manera! ¡O con la patrónal! ¡O con la clase obrera! ¡No hay, no hay, no hay otra manera! ¡O con la patrónal! ¡O con la clase obrera! ¡Porque no con el amor! ¡Y un desastrojo más! ¡Esto desastrojo ya! ¡O si no es todo va a estallar! ¡Y 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 va a estallar! ¡Pum! ¡Pum! ¡U con la corrupación! ¡Un desastrojo! ¡U con la corrupación! ¡No hay accidentes! ¡Porque no voto del amor! ¡Ni un desastrojo más! ¡Porque no voto del amor! ¡Ni un desastrojo más! ¡Porque no voto del amor! ¡Ni un desastrojo más! ¡Está viviendo no es un lujo! ¡Es necesidad! ¡Está viviendo no es un lujo! ¡Es necesidad! ¡U con la voluntad! ¡Deje su libertad! ¡Suscríbete! ¡Ni un desastrojo más! Gracias.